Sí señores, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está mi caminante de corazón? En esta mañana fría, de invierno Bueno, en la Florida, ustedes saben, no se siente mucho Pero hace frío, hace frío No tanto como allá arriba, en el norte Bueno, hoy tengo para ustedes algo precioso para compartir Y he titulado este tema, no temas al cambio No temas al cambio Miren lo que dice la palabra de Dios Isaías 42, 9 Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras Y yo hago cosas nuevas Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias Miren, tú y yo, perdón Hemos sido creados para cambiar En nuestro crecimiento humano cambiamos No permanecemos como niños, ¿verdad? Llegamos a ser personas adultas Todo el tiempo nuestra vida está cambiando Hay cambios en nuestra vida que son necesarios e importantes Somos seres bio, psicos, socios, espirituales Por lo tanto, en esas áreas Vamos creciendo, vamos alcanzando Ciertos objetivos y ciertas metas Pues, así como nosotros hemos sido creados para cambiar Así también Las cosas en nuestra vida Sufren cambios Hay situaciones que necesitamos cambiar Y eso no lo puede hacer Los objetos inanimados no lo pueden hacer Una mesa no puede cambiar Por sí misma Una ropa no puede cambiar Es más, llega un tiempo cuando esa mesa o esa ropa O tal o cual cosa Ya son anticuados o inútiles Entonces, los seres humanos sí podemos cambiar En cualquier tiempo A cualquier edad Podemos tomar decisiones de cambio Y Dios nos llama a cambiar Permanentemente Es más, Dios impulsa en nosotros el cambio A Él le gusta que nosotros vayamos Cambiando aún nuestro carácter Fíjate tú, qué importante que es eso Entonces, quiere decir que Dios A veces nos corrige A veces nos redargulle El Señor va produciendo Va ayudándonos a que podamos cambiar Siempre y cuando Estemos con la meta bien clara Y puesta Dice la Biblia en Hebreos Que debemos poner nuestros ojos En Jesús, quien es el autor Y consumador de la fe Pero también en las cosas que hacemos Podemos hacer cambios Y eso lo digo porque Dios Nos ha creado Para que podamos ejecutar esos cambios Para que podamos aceptar esos cambios Cuando uno se rehúsa a cambiar Es como el cemento ¿Verdad? Hacemos un poco de hormigón Mezclamos el cemento Lo colocamos allí Y ahí queda para siempre El cemento Y no hay cambio En cambio Una gema Una Una gema preciosa Tú la pules Para que siga dando más brillo Y más brillo Y más brillo Así es Dios Con nosotros El futuro Traerá cambios Hay tres cosas Por lo menos Que sabemos Del futuro Uno La primera cosa Es que no será como el pasado Y tampoco va a ser Como nosotros pensamos Que podría ser Y la Biblia dice que Las cosas que vienen Para el tiempo del fin Son Los cambios Serán muy rápidos Por lo menos Esas tres cosas Sabemos Del futuro Ahora Entonces Si esto es así No rehúsemos Cambiar Cuando el Señor Nos pide que cambiemos Tenemos que ser Inteligentes En este aspecto Y tomar decisiones Sabias No podemos vivir La vida Haciendo Siempre Lo mismo O fijándonos Al pasado Dejando que el pasado Nos termine Prácticamente Fosilizando En ese mismo lugar Hay cosas Que podemos Hacer Y cosas Que podemos cambiar Para que las cosas Salgan mucho mejor Es verdad Que la mayoría De nosotros Que estamos acostumbrados A hacerlo De una manera Nos rehusamos A veces A las cosas nuevas Pero recuerda Lo que Dios dice Dios dice Que Él Tiene cosas nuevas Para darnos Por eso La Biblia Fue escrita Para que anticipadamente Nosotros Vayamos preparándonos Para enfrentar Esos cambios Que vienen Vamos mis amigos El futuro que viene Es maravilloso Aprovechémonos Preparémonos Aprovechemos Y preparémonos Para esos cambios Que vienen No rehúces cambiar Mira Que esto es muy importante Porque el Señor Quiere llevarnos Y perfeccionarnos Cada día más Que Dios te bendiga Mi caminante Seguimos adelante Soy caminante De corazón Caminaré Oye y cambia Viejo Cambia Sala a caminar Pues hermano Ok Bendiciones Adiós